El problema del orden en el transporte sigue sin solución. Esto sucede en la calle denominada Los Mormones, en Fonavi. Reinaldo Espinal Casanova, gerente de la empresa de taxi colectivo San José de Chancayllo, cuestionó la labor del gerente de transporte de la Municipalidad Provincial de Guaral, señor Julián Molina. Son testigos ustedes que el señor Julián Molina, una vez tomado el cargo de gerente de transporte de Guaral, o sea, la Provincial, se apersonó acá con un grupo de inspectores y todos. Si te digo una sola palabra, se comprometió a organizar y organizar el transporte en este lado, al menos de Los Mormones. Pero de la fecha ahora solamente quedaron palabras en el tacho, palabras en el vacío. Señaló que el caos persiste y reiteró su pedido de tomar medidas drásticas en este asunto. Esto es un caos diario, a partir de las 3, las 4 de la tarde, esto es un caos, que ni siquiera los alumnos que ya comenzaron las clases y los alumnos del colegio Ondarsa pueden transitar libremente. ¿Por qué? Porque los señores de Nuevo Pampa Libre, Pampa Libre y las combis no dejan pasar a nadie. A nosotros totalmente nos perjudican. Nosotros hemos hecho ver esto a la Gerencia de Transporte de Guaral en muchas ocasiones, pero no toma el asunto en serio. Inclusive, ya les mencioné un informe, un comunicado que pasé a la radio, donde hemos tenido reuniones con la Gerencia de Transporte, con el alcalde de Guaral, para ver este asunto de transportes en Chancay. Pero, lo han dejado, como te digo, en el vacío. ¿Qué medidas quizás ustedes van a tomar? ¿Han coordinado con la Junta Vecinal para tomar algunas medidas? Claro, que estos caos que aún persisten acá en estos lados de los mormones, incomodan y nuevamente han molestado a la directiva de la Junta Vecinal, que en alguna ocasión hemos tenido nuevamente una reunión con la señora, y en verdad esto molesta. Lo único que yo tendría que decirle al señor Julián Molina es que cumpla sus palabras y en verdad actúe como debe de actuar, porque en verdad hay normas y reglas que se debe de aclarar todo este problema. Y por gusto, soy claro en decirte lo públicamente, no por gusto nos han hecho gastar tiempo y dinero para presentar el padrón actualizado nuevamente y no se ve nada. Entonces, ¿dónde van las palabras de una autoridad de que siempre nos tienen que estar tomándonos del pelo? Entonces le exijo una vez más al señor Julián Molina que tome medidas drásticas sobre este asunto y en verdad pues nos deje trabajar tranquilos y como a todos también que se organicen, para algo tiene su terminal y ya lo sabe perfectamente.